Quiero destinar el 30% de los recursos de las regalías. El 30% para la educación. La educación pública, ahí tenemos que cubrir ese déficit que nos han reclamado las universidades públicas para poder competir con las privadas. Tenemos que hacer un plan de infraestructura de los colegios públicos de Colombia. Estar en una situación, sobre todo en las zonas rurales, vuelto nada. ¿Cómo un niño va a educarse en unas condiciones de esas? Quiero hacer un fondo para los maestros. Regionalizado. Donde puedan aplicar para sus maestrías. Donde podamos establecer un plan, un programa de estímulos que premiemos al mejor docente, el mejor colegio público, la mejor... ¿Sí? Y del otro lado, quiero, hablando de la privada, uno, que volvamos a ese programa de becar a los pilos. Que el Estado pague la matrícula de los mejores estudiantes de este país, donde quieran. Este gobierno, por ejemplo, nos dejó la gratuidad de la educación pública. A eso hay que mantenerlo. Hoy es gratis para técnica, tecnológica y superior de estrato 1, 2 y 3. Gratis. Y revolcón con ICTEX. Porque yo estudié gracias al ICTEX, pero cuando me gradué debía el triple. ¿Qué quiero? Que el ICTEX solo cobre el costo de la inflación y que ampliemos la capacidad del ICTEX para que el que no pudo ir a la pública, el que no tuvo los mejores resultados para estar becado... Puede hacerlo... Puede hacerlo con su crédito barato. Sí, pagable. Y oígame esto. Los pobres de este país tienen que estudiar donde quieran y lo que quieran, y no lo que les toque.